¡Suscríbete! Muy bien, el tipo tiene plata y te soluciona todo el despelote, y la plata realmente hace querer a la persona, te compran el auto, pasas a tener la casa propia, yo no tengo casa propia, yo estoy viviendo en una villa hoy, estoy luchando primero por un plan trabajar porque estoy sin trabajo, mirá como lloro, ¿y cómo es para anotarse en el plan trabajar? Bueno, fui al Ministerio de Trabajo, me inscribí, pero como me ven por la tele, dicen, no, esta miente, y yo no miento, ¿me entendés? Entonces estoy tratando de buscar un tipo con plata, con casa, 4x4, que viva en un country, que me haga feliz, quererlo como corresponde, no, 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 no es fácil. Pero es fácil eso, porque mirá todo... Es fácil. Pero si vos le preguntás a cualquiera quiere un tipo rico que le compre la 4x4... Vos los enganchaste a todos entonces. ¡Yo a todos pobres! ¿Cómo a todos pobres? Bueno, todo, la mayoría, pobres. ¿El último qué tal es? Bueno, trabaja bien, va bien, pero no es archimillonario. No lo querés hacer quedar para el culo. No, tiene su dinero, por supuesto, pobre no es. Lo que pasa es que es difícil cuando una tiene plata bancar al hombre, porque es incómodo para él. ¿Vos bancaste alguna vez algún...? Siempre. ¿Yo cómo? ¿Me estás diciendo que...? No, pero yo ahora estoy pobre, Susana, yo tuve campo. ¿Tuviste campo? Yo tuve campo, yo hacía novillos. Yo hacía novillo gordo este quilombo del campo. ¿Vos no me veías arriba de los tractores con el precio de los productores? ¿Eh? Ahí, con el tractor a caballo, luchando para que mejoren el precio de la carne, el kilo vivo. ¿Vale más un estacionamiento que un kilo de carne? ¿Vos te parece? No, perdí vacas, perdí terneros, perdí novillos por bancar hombres que me dejaron en la lona. ¿Me entendés? ¿Pero cómo puede ser? ¿Por qué? Contame un caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, Tota. Pero, escuchá... ¡Pará! ¡No! ¡Vení! ¡Ay, por favor! ¡Ay, man!